Seguimos con las canciones norteñas tumbadas con Barito Desde Almerito, Houston, Texas La potencia de la música norteña Jálense muchachos ¡Seita pa! La hermosa plebe No la dejo de mirar Pasa y me pone a temblar Como ella no hay otra igual Así no más Palo el norteño Abro la pista y a bailar Ella lo sabe Y más se mueve está buena Una sonrisa me da Mi mente empieza a volar De aquí pa' allá Me miró y la miré Y en su mundo me viajé No lo sé, pero así fue Que al destino le gané En un dos por tres Conectamos a Ancien Pasa y me pone a temblar Mi mente empieza a volar De aquí pa' allá Me miró y la miré Y en su mundo me viajé No lo sé, pero así fue Que al destino le gané En un dos por tres Conectamos a Ancien Ay, mi amor Pura potencia de la música norteña, viejo Sobre cóleta de la música ecéigator Así que ya está Dímida Lo sé, pero así fue Muño Dímida Quiero Dímida En un dos por tres Coate Recule Lo sé Quiero G Quiero Gracias.